hola cómo estás bienvenido bienvenida a esta lección de historia de quinto básico hemos estado trabajando en la unidad 3 que es sobre cómo se desarrolló la vida colonial en chile y hoy específicamente vamos a hablar cómo se organizó la sociedad en nuestro país luego de que los españoles ya se establecieron en el continente entonces vamos a ver hoy día cuáles eran las diferencias de vida como era la sociedad a diferencia de la sociedad de nosotros en la actualidad ya vamos a analizar un poco ese tema el día de hoy pero antes necesito que te ubiques en un lugar cómodo para que puedas estar muy concentrado o concentrada para que no te interrumpa nada así podamos estar en siempre bien atentos a lo que yo te voy a ir contando considerando que te quiero invitar a hacer una actividad que te voy a explicar en unos momentos más entonces busco un lugar como yo así en un lugar silencioso frente un escritorio o una mesa para que puedas apoyarte y escribir otra cosa importante es que no olvides suscribirte al canal de aprendo libre porque podrás ver esta clase u otras clases de otras asignaturas que los profesores han preparado profesores y profesoras han preparado con mucho cariño para que puedas estudiar desde tu casa así que te parece que comencemos genial entonces hoy vamos a conocer cómo se organizó la sociedad durante el periodo colonial en chile y para eso quiero invitarte a hacer una actividad consistente en una pirámide social las pirámides sociales son muy prácticas y muy gráficas para que nosotros podamos organizar y podamos visualizar mejor como la sociedad se organizaba podemos hacer una pirámide social de nuestra época o de cualquier época de cualquier sociedad ya porque porque nos ayuda a ver cómo son las jerarquías dentro de una sociedad y eso es lo que vamos me gustaría mucho que trabajáramos el día de hoy para esto si es que lo quieres hacer conmigo sería genial vamos a necesitar una hoja blanca tijeras y lápices de colores yo ya tengo la pirámide casi lista mira te voy a mostrar la tengo lista para completar yo no sé en una hoja blanca porque estoy utilizando una cartulina con colores más vistosos para que tú la puedas ver mejor pero esto lo puedes hacer incluso en tu cuaderno de historia o en cualquier hoja blanca que tengas por ahí entonces las tijeras van a ser para darle forma a la hoja en caso de que quieras recortarla y los lápices para anotar la información que vamos a ir revisando un poco más adelante ok te parece que comencemos genial cuáles son las características de la sociedad colonial que esto es lo que debemos tener muy en consideración es que existe una estrecha relación entre los grupos sociales que habitan el continente americano ya hay una relación de interdependencia entre ellos por lo tanto cuáles son estos grupos primero los españoles los indígenas originarios que estaban en américa antes de que llegaran los españoles y los africanos y descendientes de africanos estos son los tres grupos que constantemente están en relacionándose durante este periodo colonial no solamente en chile sino que en el continente entero si claramente hay algunos que tienen hay unos que tienen mayores o menores privilegios y eso lo vamos a ver a continuación pero estos son los tres grupos sociales más importantes si vamos a ver entonces de qué forma de qué forma se comienzan a consolidar estas relaciones durante el periodo colonial hay dos maneras muy importantes a través de las cuales nosotros notamos que estos grupos sociales están vinculados ya están fuertemente vinculados primero a través del mestizaje y que es el mestizaje tú habías escuchado esta palabra antes bien el mestizaje si no lo sabes yo te lo voy a explicar y si lo sabes a ver si coincidimos el mestizaje es la mezcla de razas y de culturas que experimentan dos sociedades al mezclarse ya biológicamente y tener descendencia en este caso así como lo podemos ver en la imagen podemos ver un ejemplo del mestizaje podemos ver a un hombre español con una mujer indígena y un hijo de ambos ese pequeño es el mestizo de esa relación ya vemos como aquí hay mestizaje cultural y claramente por la descendencia de la pareja que es uno español y otra indígena este es el principal o es uno de los dos de las dos formas a través de las cuales podemos ver el vínculo entre ambas o entre las sociedades esta es una forma de mestizaje entre el indígena y el español pero también había otras formas de mestizaje si entre el español y el africano si y entre el indígena y el africano o descendiente africano esas eran las tres formas a través de las cuales se podía generar el mestizaje entonces de qué otra manera podían o podemos podemos observar hoy en día que existía esta relación tan estrecha entre las sociedades por muy diferentes que fueran étnicamente y de procedencia a través del sincretismo cultural que es el sincretismo cultural sabes tú esto esta palabra la habías escuchado antes que lo que vemos en la imagen analicemos la imagen vemos a mapuches que están rezándole a una virgen de hecho la imagen está ahora se llama mapuche orando a la virgen maría de alonso de ovalle ya en esta imagen es bastante interesante puesto que los mapuches en su origen no profesaban la religión católica no la procesaban ellos tenían una como visión muy diferente la religión católica y lleva junto con los españoles entonces que hace un mapuche orándole a una a una imagen de la iglesia católica bueno eso es por el sincretismo el sincretismo es cuando dos o más culturas se influyen mutuamente e incorporan en su vida cotidiana rasgos o tradiciones culturales de la otra o de la otra cultura en cuestión si son cuando dos o más culturas se influyen mutuamente y se van dejando o aportando elementos culturales que se van integrando de forma cotidiana como esto por ejemplo ya el catolicismo influye en la vida de los indígenas y ellos lo adoptan en el caso de algunos de forma cotidiana cierto lo normalizan y lo profesan pero no solamente esto lo pudimos ver en el ámbito religioso también se pudo vislumbrar en el ámbito lingüístico ya en el idioma cuando podemos ver por ejemplo que hay palabras que se mezclan más palabras quechua y mapudungún por ejemplo que se mezclan con el español podemos ver este tipo de elementos ok entonces a través de estas dos formas es que nosotros podemos notar que las sociedades estos tres grupos tan grandes los africanos y descendientes indígenas originarios y los españoles están vinculados ya de forma permanente entonces estos tres grupos sociales cómo se organizaban y este es el momento en el cual vamos a usar nuestra pirámide porque la vamos a ir completando de inmediato lo primero que vamos a poner yo puse está aquí para poner el título por lo tanto voy a poner pirámide social pirámide social un título que tenga que ver con nuestro contenido cierto pirámide social periodo periodo que debería poner colonial muy bien pirámide social periodo colonial eso es lo que debemos poner como título a mí me parece bien ok aquí debemos tener en consideración algo muy importante porque yo voy a usar esta pirámide social porque los grupos durante la colonia los grupos sociales estaban muy divididos y estaban organizados de forma fuertemente jerárquica aquí me refiero a que así como nosotros vamos a ver en nuestra pirámide hay gente que se ubica se ubica en la cúspide de la sociedad que tiene mucho poder y privilegio y que son los menos ya es un poca cantidad versus a medida que vamos descendiendo vamos a encontrarnos con un grupo que es mayoritario que no tiene casi derechos y que vive en pésimas condiciones tiene pésimas condiciones de vida ahora algo muy importante que debemos saber es que este orden que vamos a ver ahora jerárquico era inamovible o sea para poder trasladarme yo desde una desde un sector de esta pirámide hacia otro ese paso era completamente imposible era muy difícil que alguien que hubiera nacido en este espacio pudiera trasladarse y llegar hasta la cúspide en algún período de su vida por lo general la gente nacía y moría en sus castas en sus clases sociales o en sus estamentos sociales ok entonces vamos a ver aquí hay cinco grupos sociales que los vamos a distribuir en nuestro en nuestra pirámide y el primero cuál crees tú que debería ir aquí en la cúspide yo tengo algunas imágenes que voy a ir pegando en la cúspide quien debería estar quien piensas tú bueno el primer grupo son los que están anotados en rojo los peninsulares los peninsulares son los españoles que habían llegado al continente ya y ellos gozaban ves yo puse una imagen y ellos gozaban de el poder político puesto que eran los que podían tener los cargos de administración acá en el continente y ellos estaban en la cúspide tenían muchos privilegios vivían muy bien tenían el control de la sociedad entonces peninsulares o podemos poner también españoles peninsulares ok esto es lo que está en nuestra en la cúspide de nuestra pirámide ahora quién cuál de esos grupos de esos cuatro grupos que están ahí puede continuar yo tengo aquí mi imagen ya lo encontré los encontré el siguiente grupo son los criollos quienes son los criollos los criollos son hijos de españoles nacidos aquí en américa por lo tanto ellos también tenían una situación acomodada había logrado amasar grandes fortunas pero no podían tener o optar a cargos públicos ya los criollos a pesar de que tenían muy buen pasar que eran hijos de españoles aquí en américa no podían optar a cargos públicos y eso generó la molestia durante este durante un periodo de la historia colonial de nuestro país y de américa en general entonces ponemos a los criollos ves ya está quedando nuestra pirámide ahora qué es lo que debemos poner qué crees tú cuál es el grupo que viene a continuación uno que está escrito en morado por ahí uno que está escrito en moradito muy bien los mestizos el mestizo es el siguiente grupo social que vamos a poner el mestizo es este hijo de europeo o indígena sí que se cría aquí en el continente y que si bien es una persona libre no tiene grandes derechos sí ahora importante como lo mencioné anteriormente no solamente existía este tipo de mestizaje sino que también por ejemplo existían los mulatos que eran los hijos de españoles y negros de descendientes africanos y estaban los sambos que eran los descendientes de los africanos e indígenas por lo tanto nuestro próximo grupo social son los mestizos pero eran libres pero no gozaban de muchos derechos ok entonces ponemos acá mes tizos si yo estoy solo anotando los nombres y pegando las fotos pero si tú quieres poner descripciones como las que yo estoy dando eso también iría muy bien en una pirámide ok ahora quién puede venir hay dos grupos que nos quedan y vamos a posicionar a la indígena que el indígena fue me puse el stifix por el otro lado el indígena es un es un grupo numeroso que se ubicaba aquí en américa y que lamentablemente fue el grupo que estuvo sujeto a la catástrofe demográfica a qué me refiero con esto a que fueron los que más sufrieron cuando llegó el hombre español por lo tanto luego no solamente fueron sometidos a esta catástrofe demográfica también ellos tuvieron que o fueron sometidos a la evangelización a la imposición de una cultura ajena la de ellos obligándoles a renunciar a sus tradiciones muchas veces y también a el trabajo forzado que se realizó acá en chile a través de la encomienda por lo tanto el indígena vamos a posicionarlo en la parte inferior de nuestra pirámide ya pero en la parte ya en la en el último escalón de esta pirámide vamos a poner a el grupo social que nos queda que son las personas de origen africano ya estas personas tenían el menor estatus social eran personas que habían llegado a través del tráfico de personas para venderse como esclavos en nuestro continente y esa estatus o esa situación de esclavitud se la heredaron a sus hijos ya que la libertad de vientre comienza a promulgarse por lo menos en nuestro país cuando nuestra república comienza a formarse luego de la independencia por lo tanto es en ese momento cuando recién las mamás esclavas que tenían hijos podían declarar a sus hijos como personas libres hasta ese punto por lo menos aquí en chile las personas que eran esclavas eran esclavas y sus hijos y los hijos de sus hijos ya por lo tanto ellos estaban sometidos a esta situación sin ningún tipo de derechos garantías privilegios todo lo contrario entonces personas de origen africano ok entonces así es como debería quedar tu pirámide y te parece que revisemos de inmediato como con esta usando esta pirámide que es lo mismo que tú puedes hacer si es que la haces puedes explicar qué fue lo que vimos en esta clase y nosotros lo vamos a hacer a modo de resumen ahora entonces qué fue lo que revisamos en la clase del día de hoy con nuestro nuestra pirámide bueno revisamos cómo se organizaba la sociedad durante el periodo colonial ya sabemos que es una sociedad que está estrechamente vinculada los tres grupos principales que son los indígenas originarios los que se encontraban acá en el continente los africanos que llegan luego traídos por los europeos para ser vendidos y los españoles estos por lo menos en chile son los tres principales grupos sociales que están estrechamente vinculados a través del mestizaje o sea la mezcla cultural y racial entre españoles e indígenas o entre españoles y africanos o entre indígenas y negros y también a través de el sincretismo cultural que tiene que ver con esta esta influencia cultural entre dos o más culturas como lo vemos en el cristianismo o en el lenguaje por otro lado que es lo que aprendimos también que estas en esta la sociedad se dividió en clases sociales que estaban muy marcadas es por eso que nos sirve mucho esta pirámide para graficarlo puesto que nos muestra que estaban muy marcadas que eran muy jerarquizadas que las personas que tenían el poder eran muy poquitas y que vivían con privilegios y las personas que vivían en situación de esclavitud eran la mayoría considerando también a los indígenas estas estas dos clases eran las que estos dos grupos sociales eran los que vivían con mayor desventaja sin ningún tipo de derecho y luego encontramos a los mestizos y a los criollos que si bien eran libres no tenían en el caso de los mestizos eran libres pero no tenían grandes derechos y en el caso de los criollos eran libres tenían derechos podían generar mucha mucha fortuna pero no podían ostentar o postularse a cargos públicos por lo tanto tenemos una sociedad totalmente jerarquizada en el periodo colonial muy bien te sirvió esto yo creo que sería genial que lo pudieras hacer porque así mismo podrías explicarle a tu familia tu mamá tu papá tus hermanos a tus amigos que fue lo que hicimos el día de hoy así que bueno yo te espero en la próxima lección en la cual vamos a seguir hablando de cómo era la vida en el periodo colonial te mando un abrazo y espero que tengas una excelente tarde que estén muy bien chao chao